Ejercicio sobre la proporcionalidad. Hay que traducir el lenguaje verbal a un lenguaje matemático, una expresión matemática basado en proporcionalidades directas e inversas de magnitudes. Te invito a que leas bien detenidamente, le eches un análisis a la situación, cuál de esas alternativas puede representar lo que plantea el enunciado y ya lo vamos a resolver acá. Pausa el video. Vamos entonces. Muy bien, la expresión, la expresión correcta para la relación entre estas variables, cuál sería? Entonces, cuando uno va leyendo, se percata que está hablando de directamente proporcional e inversamente proporcional y lo hablamos en los conceptos. Te invito a que vayas a chequear eso, que cuando eran directamente proporcional, la división de cantidades era constante. Y cuando es inversamente proporcional, el producto de las variables es constante. Ya expliqué qué significa eso. Ok? Esto es lo que vamos a utilizar aquí. Así de sencillo. Así como está. Ahora, son tres magnitudes. De acuerdo, son tres magnitudes que estamos necesitando. Mira que te dice el volumen ocupado es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Entonces hay una relación de volumen y temperatura. El volumen ocupado es directamente proporcional a la temperatura. Entonces tú puedes decir aquí, mira, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Es la división de dos cantidades. Me explico el volumen ocupado al ser directamente proporcional a la temperatura. Se plantea así, pero cuidado con esa E te dice E inversamente. Quién? El volumen está relacionando el volumen. Eso implica que vas a poder fusionar esto en una sola ecuación, pero antes de fusionarla, vamos a ver qué pasa. El volumen dice que es inversamente proporcional a la presión. Ah, entonces el volumen y la presión al ser inversamente proporcionales, volumen y la presión al ser directamente proporcionales, se podría escribir así. Si fuesen dos cosas separadas, esas serían las expresiones para el volumen. Pero qué pasa? Como el volumen afecta también a lo que va a ser nuestra temperatura. Tú puedes fusionar esto en una sola ecuación. Cuando te dicen que una variable depende de otras. Atención, si el volumen es inversamente proporcional a la temperatura, el volumen, repito, es directamente proporcional a la temperatura e inversamente proporcional a la presión. Aquí está la relación. Mira, la división de estas dos. Está diciendo que es directa. El producto de estas dos está diciendo que es inversa. Es que las tres están conectadas entre sí, porque si tú afectas el volumen, vas a afectar la temperatura y el hecho de que afectes, repito también, lo puedes ver al revés. Si afectas la temperatura, afecta el volumen. El hecho de que afectes el volumen va a afectar a la presión. Entonces las tres están conectadas y ellas tres estaría acá relacionada con una constante de proporcionalidad. Aquí se leería esto así. El volumen es directamente proporcional a la temperatura e inversamente proporcional a la presión. En el fondo, ¿qué significa? Mientras más temperatura, más volumen. Pero mientras más volumen, menos presión tienes. Mientras mayor volumen vas a tener, menos presión habría. Pero si hay más presión, es porque hay menos volumen. Y si hay menos volumen, hay menos temperatura. Entonces hay una relación allí entre las magnitudes, que si es directa o inversa, y eso es lo que significa a nivel verbal, como se traduce a la matemática. Pero así como la tienes, no parece estar en las alternativas de respuesta, ¿cierto? Mira que la opción A dice que el volumen es el producto de K, que es la constante de proporcionalidad, por P por T. Ni por nada del mundo eso va a dar. Si pasas multiplicando aquí T y pasas dividiendo P, no te va a quedar la alternativa A. En el caso de la alternativa B, K por T es igual a P por B. Parece que sí. Si esto lo pasas a multiplicar para K, B por P es igual a K por T. El orden de los factores no altera el producto. Tú puedes representar esto al revés si lo volteas y todo. Tú puedes agarrar esa expresión matemática, voltearla y decir lo siguiente. K por T es igual a P por B, como está en la alternativa. Entonces, mira que la alternativa A no es la alternativa B. Sí cumple. La A y la B son las únicas que tienen la constante de proporcionalidad. La C y la D se descartan automáticamente porque tú necesitas tener la constante de proporcionalidad. Automáticamente, al no presentarse ellas, se descartan C y D. O era la A o era la B. Entonces, mira cómo de aquí, basado en que es directamente proporcional y que es inversamente proporcional, cómo se representa llevarla a una sola expresión matemática, cómo esto lo puedes representar así. Por eso aquí tendríamos la respuesta correcta. ¿Entendiste? ¿Quedó claro? Espero que así sea. Esto es proporcionalidad, cómo se traduce ese lenguaje verbal a un lenguaje matemático en una expresión que representa la relación de esas magnitudes. Chao. Chao. Chao.